Luto en la radio Colombia, falleció por 19, José Hurtado, un verdadero policía, amigo y hombre de la radio. El 19 hace estragos por donde quiera que pasa, muchos micrófonos de cabina de radio se han apagado, muchas personas ilustres hemos perdido este año, cada mes crece el recuento de las telas que deja a su paso. La tarde de ayer, el 19, se llevó a otro gran amigo, un verdadero policía, de esos que hacen hablar bien de la institución. José Hurtado era además un hombre de radio, por muchos años fue el director de la emisora, Policía Estéreo de Montería, lugar en el cual lo conocí y compartí muchos momentos con él, dice su mejor amigo a este medio. Él me abrió las puertas a los medios de comunicación, era amable, amante de la buena música, colaborador, defensor de la policía, solidario con las comunidades, entregado a su trabajo. José se había pensionado hace algunos años después de servir por más de dos décadas a su amada Policía Nacional. José hace parte de la larga lista de amigos de los medios de comunicación que se ha llevado el 19. Hoy le decimos adiós. Desde aquí lamentamos su partida y pedimos a Dios que consuele a su familia en estos momentos difíciles. A José lo recordaré cada vez que prenda un radio en la mañana y me acuerda del programa radial que hicimos juntos de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Radio Policía Nacional. Sin nervios, habla con naturalidad, tú eres bueno, me decía cuando comencé a hacer radio. Paz en su tumba.